El cambio, yo vivía en casa de mis padres, soy de Gran Canaria, pues lo mismo, una nueva ciudad, el régimen de entrenamiento, estás acostumbrado a un nivel más suave en casa y vienes a un centro de alto rendimiento, estás centrado en el deporte, dos entrenamientos al día, mucha más carga, la compatibilización con los estudios, entonces al final los dos primeros meses se hacen un poco duros, hasta que coges el ritmo luego ya... Vamos a meternos un poco en el meollo del asunto, en cómo es vuestro día a día en este centro de alto rendimiento. ¿Estáis de lunes a viernes, de lunes a jueves, cuándo estáis? Normalmente estamos de lunes a domingo. ¿Los siete días de la semana metidos en la residencia? Los siete días de la semana, normalmente lo que sí, solemos tener un día de descanso a la semana, al no ser que tengamos competición, que entonces es cuando el fin de semana lo tenemos ocupado, porque normalmente entrenamos de lunes a sábado o de lunes a viernes y el sábado y el domingo es cuando se suelen celebrar todas las competiciones, entonces depende un poquito... Ajá, y cómo es por ejemplo un miércoles en esa residencia, es decir, a qué hora te levantas, cuándo entrenas, a qué hora comes, ¿tienes algún tiempo de ocio? Bueno, pues depende un poquito de cada federación, cada deporte y cómo organice sus horarios de entrenamiento. En nuestro caso, en taekwondo, entrenamos a las ocho de la mañana, de ocho a nueve y media, desayunamos... Un momento, entonces a qué hora te levantas? Siete y media. Siete y media te levantas. ¿No desayunas antes del entrenamiento? En nuestro caso no, nosotros entrenamos primero y luego desayunamos, un tema de adaptación también para el peso nos viene bien, el taekwondo es un deporte de categoría de peso, para mantener por la mañana quemas más grasas, con más facilidad, bueno, un tema más de medicina, ¿no? Y entonces luego ya, después de desayunar, cada uno pues sus estudios, marcha a la universidad, marcha al instituto, dentro del centro, hay un instituto para los que aún no están en la universidad, para que lo tengan todo más cerca. Claro, porque vosotros ya sois más mayorcitos, pero la gente que entra será gente muy joven, ¿no? El más joven de vuestro centro, ¿cuántos años puede tener? Once años, más o menos, ¿no? Once años. Más o menos. Con once años. Bien, entonces hay un instituto dentro de la residencia para que los chavalitos más jóvenes puedan compaginar estudio y deporte. Sí, exacto. Y vosotros, los más mayores, por ejemplo, estudios universitarios, ya los haces fuera, ¿no? Exacto, el centro está en la ciudad universitaria, entonces todo lo que es la complutencia y la politécnica tenemos las facultades muy cerca. Con que, pues, ya te digo, yo tardo 20 minutos a mi facultad caminando, entonces hay facilidades en ese sentido. Vale, y así, de lunes a domingo, salvo un día a la semana, que descansáis, ya si eso y si no tenéis competición, ¿no? Ajá. Bueno, ni que decir tiene que toda esta gente del público que nos está viendo, si tiene alguna duda, alguna cuestión, algo que quieran preguntar a estos deportistas de élite, podéis hacerlo perfectamente, levantáis la mano y preguntáis tranquilamente. Jorge, me imagino que tu día a día será parecido al de Sonia, más que nada porque vuestra disciplina es la misma, pero no sé si en caso de chicos o chicas hay alguna diferencia. Bueno, practicamos los dos el tiro olímpico, pero en su caso ella hace lo que se llama pistola deportiva o precisión y yo hago pistola a velocidad, entonces es lo mismo, pero las disciplinas son diferentes. Yo me levanto también más o menos como Sonia sobre las ocho y media, bajamos a desayunar a las nueve, a las nueve y media entramos en el campo de tiro y empezamos lo que es el entrenamiento técnico normalmente hasta la una. Luego me voy a comer, suelo descansar un rato, aprovecho para estudiar o leer y a las cinco, cinco y media vuelvo a bajar otra vez a entrenar. Si tengo entrenamiento técnico por la tarde, pues estoy de cinco y media a siete haciendo técnico y de siete a ocho y media a nueve haciendo físico. Madre mía, son jornadas duras, son jornadas intensas y ya después yo me imagino que llegará el momento de la cena, de ducharos y a ir a dormir, porque encima necesitaréis dormir a una hora determinada y tener unas determinadas horas de sueño. Sí, cada uno digamos se lo distribuye como puede, según lo que estudie también, porque claro, al tener tan poco tiempo, el poco tiempo que tienes tienes que aprovecharlo para realizar también tus estudios, tus trabajos, para poder ir presentándolos el día a día, pues eso, en las facultades y demás. A ver chicos, entonces vosotros, ¿tiempo de ocio poco o ninguno? Poco, en mi caso yo diría poco. ¿Y qué hacéis, por ejemplo, en vuestro día libre? Ese que decís que tenéis un día libre a la semana, ¿qué hacéis? Erick. Bueno, pues por ejemplo nosotros, el último entrenamiento de la semana que hacemos... Nosotros, o sea, te hablas de tú y tus compañeros de taipkot, ¿no? Ustedes son una piña, ¿no? Sí, 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 al final es tu familia, porque son muchas horas que compartes con ella, al final se forma ahí un núcleo, ¿no? Y entonces el último entrenamiento... ¿El sábado por la mañana? No te oímos ahora, Erick. A ver, súbete un poquito el micro. Se ha cortado directamente, ¿no? Ahora sí. Ahora, venga. Pues eso, el último entrenamiento es el sábado por la mañana, entonces ya luego tenemos el fin de semana libre, pues, desde ir al cine, algunas noches los sábados salir un poquito, el domingo no entrenamos, y eso, siempre y cuando, como hemos hablado, no haya luego ese fin de semana, no haya campeonato, no haya concentración, eso sería un fin de semana libre, como lo denominamos, el fin de semana libre. Si no, no... Además, como tú decías, salir poquito porque os tenéis que cuidar, ¿no? Vuestra alimentación, lo que ingerís... Sí, está claro que si te pasas de vuelta tanto, pues, la alimentación o el que se toma una copa de más o lo que sea, la semana siguiente lo vas a acusar, porque el cuerpo, pues, lo tienes, digamos, al milímetro, todo ajustadito, entonces, de que le metas caña en algún otro aspecto que no sea el deportivo, pues, lo vas a acusar la semana siguiente en los entrenamientos. Digamos que se necesita mucha voluntad, ¿no? O sea, aquí el que no esté dispuesto a sacrificarse, desde luego no llega a nada, ¿no? Si quieres ser deportista de élite, sacrificio lo primero. Sí. Y que te encante lo que haces, claro. Sí, lo primero es que te guste, porque si estás haciendo una cosa que no te gusta y que no estás motivado para hacerla, nunca puedes llegar a destacar. Entonces, tiene que ser una convicción propia, que tú sepas qué es lo que estás haciendo y que realmente te guste. Es disciplina pura y dura, porque, por ejemplo, en la residencia donde nosotros vivimos también hay un régimen de horas para salir, ¿no? Aunque tengamos el fin de semana totalmente libre, normalmente te dejan salir hasta las 2 de la mañana del viernes o del sábado, si tienes libre. ¿Y cómo se lleva? ¿Perdonación, no? Mucha precisión, mucha paciencia, decías. ¿Estás de acuerdo, Jorge? ¿Quieres añadir algo más? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Digamos que nosotros las cualidades físicas que requiere, por ejemplo, un velocista, no las necesitamos, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que te tienes que mantener bien físicamente, porque en el tiro es fundamental la concentración, es fundamental el pulso y, entonces, si no tienes una buena condición física, el pulso se acelera, tienes taquicardias, entonces es muy difícil efectuar un disparo bueno. Y, como ha dicho Sonia, no es efectuar uno bueno. En la competición son 60 disparos, de los cuales se cogen las 8 mejores puntuaciones de todos los participantes y luego vuelves a tirar, pues dependiendo de la disciplina, o 10, o 20, o 30 disparos más. Entonces, tienes que estar lo mejor preparado posible. Más que nada porque lo que te cansa mucho es psicológicamente. Entonces, si tú te cansas psicológicamente, no rindes físicamente. Entonces, tienes que tener un compendio de facultades para poder mantenerte, digamos, durante una hora y cuarto, hora tres cuartos, y hasta dos horas y cuarto que llega a durar una competición de tiro, más el tiempo que estás, normalmente una hora antes de calentamiento de cada competición, y luego, pues, esperando a que te toquen las diferentes tandas, porque, claro, no hay una sola tanda en el campeonato, pues dependiendo del nivel, puede haber una, puede haber cinco, puede haber diez tandas. Entonces, claro, si cada tanda dura una hora y cuarto, pues si tienes ocho tandas, te tienes que tirar nueve horas en el campo de tiro. Entonces, claro, nueve horas, digamos, en una sala deportiva, pues cansa. Así que, bueno, los tiradores olímpicos tenéis fama de ser poco deportistas, ¿no?, por lo que nos decía Sonia, y la gente de taekwondo, ¿de qué tiene fama? La verdad es que no, nunca he llegado a escuchar, bueno, yo en mi caso siempre he pensado que la gente que compara es porque no tiene ni idea, porque ya has visto lo que te he contado. Es que un nueve no es fenomenal, es que tiene que hacer diez. O sea, es que cada disciplina, pues, tiene su intrínguli, su detalle, su cosa, y tienes que estar en el cien por cien de lo que sea la cualidad física básica para tu deporte. Entonces, bueno, yo en mi caso en taekwondo nunca he escuchado, pero eso yo creo que igual me lo tienen que decir de fuera. Yo creo que sí. No, yo no he comentado nunca así nada, porque... Y pobre es que no diga algo. Y pobre es que no diga algo. ¿Te imaginas ese día? Pero no, en general, no. Yo creo que todos los que estamos allí a alto nivel, pues todos hacemos las horas de entrenamiento que nos mandan nuestros entrenadores, y bueno, siempre hay lo que te comentábamos antes, gente pues que se apasiona más o se apasiona menos, le dedica más o le dedica menos, ¿no? Aquí, dependiendo de las horas que tú le dediques, el sacrificio que tú le pongas, pues llegas más lejos, o se te acaba la carrera deportiva más corto plazo. Claro, de eso hablaremos ahora. Yo simplemente, Eric, antes de cambiar de tema, ellos han mencionado una serie de cualidades que tenía que tener la gente de tiro olímpico. Y para tu disciplina, ¿qué es necesario? Lo digo también por toda esa gente que está visitando esta feria, que a lo mejor, bueno, pues ya va a clases de taekwondo o lo que sea, ¿no? Que se puedan interesar en un momento dado en una disciplina deportiva como la tuya. ¿Qué hay que tener? Bueno, en general, un combate de taekwondo son tres asaltos de dos minutos con 30 segundos de descanso. Entonces, en esos dos minutos de cada salto, hay que tener una capacidad aeróbica y anaeróbica muy bien desarrollada, una resistencia. Por otro lado, digamos una cualidad que se suele dejar un poco de lado en otras disciplinas, que es la elasticidad. Nosotros pegamos patadas, pues de 180 grados, llegar arriba a la cara. Y es una cualidad que a lo mejor se puede dejar un poco más de lado en la disciplina. Luego, velocidad. Es un deporte muy reactivo, muy rápido. Hay que moverse, hay que decidir muy rápido. Y luego, a nivel de táctica y de capacidad de decisión, tienes muy poquito tiempo. Un pequeño estímulo del otro, te tiene que dar mucha información para decidir tú luego tu respuesta a ese ataque que te va a hacer o a esa contra que te está haciendo. Ajá. Oye, y estábamos hablando antes de disciplina y nos comentabas, Jorge, retomando un poco el tema que habías empezado tú, que hay gente que en un momento dado entra en un centro de alto rendimiento, pero no puede seguir el ritmo. Bien sea porque todavía no tienen la cabeza demasiado centrada en lo que es eso, que es una cosa muy seria, ¿no? Que hay que tomarse con mucha responsabilidad. O porque a lo mejor su cuerpo realmente no da más de sí, ¿no? Contadnos, ¿no? O sea, todo el que entra consigue buenos resultados y no todo el mundo se queda. Claro. No todo el mundo consigue, lógicamente, resultados. Hay gente que se cree que una vez que entras ya lo tienes todo hecho y es al contrario. Una vez que entras es cuando empieza el mayor sacrificio. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor estás en tu casa y normalmente entrenas dos veces por semana después de que sales del colegio y demás como una actividad extraescolar, como comentaba Eric. Yo en su día hice, por ejemplo, karate y también pues iba los martes y los jueves en el colegio como actividad extraescolar. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que cuando tú realmente decides o alguien te comenta, yo creo que deberías dedicarte un poquito más a esto porque se te da bien. Pues es cuando empiezan a sumarte horas de entrenamiento. Entonces, claro, si llega, por ejemplo, una persona que está empezando a destacar en categorías inferiores, claro, ¿qué pasa? Si entrena dos días a la semana en su casa, ponle dos horas diarias, son cuatro horas a la semana las que entrena. Te traen a un centro de alto rendimiento y ya la primera semana pues te incrementan cinco veces más de entrenamiento porque haces dos o tres horas por la mañana y dos o tres horas por la tarde cada día. Entonces, ahí es donde se ve si realmente es bueno porque te marcan, digamos, unas pautas para que tú seas capaz de ir adaptándote a ese ritmo y si ven que no eres capaz de adaptarte, pues automáticamente pueden pasar dos cosas. O sea, que psicológicamente tú ya no te desarrolles más porque ves que otros están por encima tuya o que directamente decidan por ti de que, mira, no creemos que puedas llegar a más y creemos que es la hora de que lo dejes o de que pases a otro tipo de actividad, ¿no? O sea, que tú puedes entrar en un centro de alto rendimiento, pero realmente tu permanencia, vamos, yo por lo que he interpretado, son los resultados en las diferentes competiciones, ¿no?, en las que vas participando los resultados los que determinan tu permanencia en este centro. Efectivamente, va todo vinculado a los resultados siempre. ¿Y los dos primeros juegos? Los míos sí, los de ya, no, son los segundos ya. Bueno, pues cuéntanos ya tu experiencia. ¿Cómo te fue la vez anterior? ¿Cuáles fueron? A Pekín. A Pekín. A Sonia. ¿Y qué tal, Sonia? ¿Qué tal, Sonia? Sí, como yo. ¿Qué tal, Sonia? ¡Ahí te vemos! Sí, a todos, pues no, ha sido un auténtico placer de verdad teneros aquí, gracias por cortarnos vuestra vida en ese centro de alto rendimiento y sobre todo por ayudarnos a conocer un poquito más la vida de un deportista de élite, ¿no? Muchísimas gracias y gracias al público que nos ha atendido Gracias a vosotros